¡Aplausos! 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 Como te está llamando soy yo de primera Te traigo el disco, te traigo la melodía Te traigo la rumba naramba Con el paso de la conga y un librito de poesía Traigo un sabor, traigo el mango y de quemadera Como te está llamando soy yo de primera Una barra de primera Voy consumiendo la música cubana Diciendo la duda entera donde nace la manada Te traigo la rumba Voy a salir a poner tu vida Bueno, 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 bueno Dice que recordar es volver a vivir Vamos a recordar, vamos a recordar Vamos a recordar Cuando la banda cantaba Y mañana la van a decir Si, 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 si Dime que es lo que que querbe Vamos a recordar Cuando la banda cantaba Cuando la banda decía Ya voy a acordar Y aunque venga la policía Andr corre a recortar Cuando la banda cantaba Cuando la banda decía Como la dice, como la llama, la regulación de la banda. Cuando la banda es el cabal, cuando la banda es el cabal. Voy a publicar tu foto en la prensa.